Amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche en el programa Compartiendo la Visión. Tenemos mucha información que va a ser de gran bendición para sus vidas. Con nosotros está la especialista en finanzas, Karim Muñiz. Pues no se pierdan, el martes próximo a las 8 de la noche. Y como le estaba diciendo Elaine, le vamos a traer, wow, mega, mega información. ¿Por qué? Porque esa información ustedes la pueden utilizar y les va a hacer un cambio completamente en su vida, un 180. Pero usted tiene que, como le digo, de su propio corazón decidir, hoy quiero hacer el cambio. Así que el próximo martes, pues ahí estaremos y le vamos a traer muchísima información. No deje de sintonizar. Ya saben, los esperamos el próximo martes. ¡Gracias!